hola hola amigos que tal una vez más desde la terraza de la sucre nos vamos a mostrar unos arreglos que hacemos nosotros que los pueden utilizar como decoración o como ideas de decoración para recámara para interiores de oficina en este caso utilizamos una maceta y piedra decorativa y utilizamos el calanchoe blosteriano aquí ya está floreciendo que es lo que hace que se note más elegante nosotros lo tenemos en una esquina de nuestra recámara y se ve muy padre esperemos que este tipo de decoración también les guste puede ser con cualquier tipo de suculenta puede ser con un jade variegado una gude variegada un rosario variegado que también se da muy bien en interiores para utilizarlas en fiestas mesas de centro espero que les guste estas pequeñas ideas pequeños tips nos vemos una vez más saludos bye